Es una excelente posibilidad que ha llegado de la mano de un trabajo conjunto entre el gobierno de la provincia de San Luis, a través del Ministerio de Justicia, Gobierno y Culto y la Dirección del Registro Civil, y RENAPER, dependiente del Ministerio de la Interordenación, y con la participación activa de la Municipalidad de San Luis, que es quien ha dado toda la apoyatura logística para poder localizar este operativo aquí en esta plaza, en el hermoso barrio Jardín San Luis, y bueno, acercando esta posibilidad a todos los vecinos de la ciudad de San Luis, de zonas aledañas, para que puedan gestionar su nuevo DNI, ya sea por extravío o quizás un cambio de domicilio, actualizaciones y también los trámites de pasaporte. Entonces es importante saber de que todos los trámites que pueden realizarse aquí en este lugar en esta semana, de lunes a viernes el horario será de 9 a 17 horas y el día sábado de 9 a 12 horas. Tienen que gestionar el turno en la página web del Registro Civil de San Luis, que es www.registrocivilsanluis.sanluis.gov.ar allí entrar en solicitar turno, completan los datos y luego el sistema confirma con un mensaje de texto en el celular del solicitante el lugar, el día y la hora en la cual va a realizar el trámite que ha seleccionado. El trabajo en equipo, como siempre lo manifiesto y lo demostramos también, el trabajo en equipo de gobierno nacional, provincial y municipal. En esta oportunidad todo lo que es el DNI y el pasaporte, cosas muy importantes que hace a nuestros derechos. Y eso es importantísimo porque es rápido, es un trámite que vienen 15, 20 minutos y ya se pueden ir. Después al otro día vienen y retiran directamente el DNI o cuando hacen el trámite de pasaporte, bueno, eso dura un poquito más y a los 30 días se les llega el pasaporte a su domicilio. Justamente la gente de Nación nos decía que está todo muy bien organizado, la gente muy bien dispuesta en tiempo y forma para ingresar, para salir, todo lo que son las normas de higiene y seguridad por el tema del COVID están al 100%. Así que la verdad que muy, muy contento y bueno, va a ser una semana de trabajo acá en la plaza principal del barrio Jardín San Luis. Gracias.